¿Qué es la dinámica de los hechos? No se reimplante o no se vuelva hacia atrás con el tema del impuesto a las ganancias o el impuesto a los salarios. Sabemos que conceptualmente el salario no es ganancia. Votado por el propio Miley hace aproximadamente tres meses. Pero ahora vamos a venirnos a la provincia porque charlaremos unos minutos con Claudio Fabián Palo Oliver, diputado del Frente Amplio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo anda eso, Fabián? Gracias por atendernos. Gracias a vos, Abel. Un gusto poder compartir un minuto con vos. ¿Cómo ves esto que está ocurriendo, esto que se anticipa, que ya en gran medida se conoce, su repercusión en la provincia? Bueno, hoy estuvo el gobernador con el... No sé si tenés información con respecto a circunstancias un poco menos conocidas de ese diálogo con el presidente Miley. ¿Cómo ves todo eso, diputado? Bueno, en primer lugar decir que la diferencia entre el gobernador Maximiliano Pujaro con el presidente Miley, más allá que los dos tienen una gran legitimidad porque han reunido una importante cantidad de votos y un porcentaje histórico, tanto Miley en su condición de candidato a presidente como el propio Maximiliano como candidato a gobernador. Lo cierto es que hay mucha diferencia. Acá tenemos un gobernador que pone en valor el Estado y la necesidad que el Estado intervenga. Bueno, tenemos un presidente que cree en el libre mercado, creyendo que el mercado todo lo va a resolver. Y bueno, obviamente que la liberación de precios, la liberación de importaciones y exportaciones, más allá de que hay que esperar las medidas que se van a anunciar mañana, se dice que mañana se va a anunciar un decreto ómnibus con muchos artículos, donde van a estar las medidas económicas y fiscales más importantes. A priori, bueno, hay una diferencia muy importante. Y también creo que vemos un gobernador que se ha preparado y mucho, que tiene un equipo, que viene trabajando con medidas de fuerte impacto, pero demostrando que va a ser un gobierno proactivo y muy presente. Por el contrario, en el gobierno nacional, bueno, ya hubo renuncia de algunos funcionarios, se ve alguna marcha bastante dudosa en algunas manifestaciones y, sobre todo, lo que es el contrato electoral. Mientras Pujaro, todo lo que está haciendo, lo que se comprometió en campaña, independientemente de nuestra opinión, hay cosas que compartimos y otras que no, pero es cierto que él lo ha manifestado en campaña. Mi ley ya se está desdiciendo de cosas que se había comprometido. Por ejemplo, y la más importante es que hoy le ha manifestado, le ha comunicado a los gobernadores que vuelve a implementar, como bien dijiste vos, el impuesto a la ganancia para los salarios, para los trabajadores. Y obviamente que eso va a tener un impacto demoledor. Entendamos que la inflación y la devaluación tuvo un impacto muy grande en los sectores asalariados, en los sectores informales, si a esto le sumamos que también van a tener que pagar impuesto a la ganancia con una reducción importante en su salario, obviamente que va a ser muy, pero muy preocupante. Uno ve, y es una opinión obviamente personal, uno ve que todas las medidas, no he visto ninguna medida que, más allá del aumento de la asignación universal y alguna otra cosa muy específica, pero casi todas las medidas, por no decir todas, apuntan al bolsillo de los sectores del trabajo, del laburante. Esto sorprende de alguna manera, ¿no? Sí, pero aparte es nuevamente una transferencia, esto ya lo vimos en la década del 90, una transferencia sobre todo a los sectores más concentrados de la economía, sobre todo a aquellos que están dentro de la actividad del agro, hablo de los grandes pools, van a tener un dólar a 800, van a comercializar a 800 y van a pagar inclusive salarios muy deprimidos y muy por debajo de eso. Así que nuevamente el esfuerzo lo hace la clase media, los sectores informales y los trabajadores asalariados. Yo creo que no va a haber protocolos de seguridad que pueda frenar si esto de una vez por todas no se frena, en términos, digo, inflacionarios, de movilidad de precio, y si no se convoca a paritaria. Yo creo que todos los sectores están muy expectantes, de qué va a pasar con su salario, no solamente el sector privado, sino el sector público, como por lo menos para poder recuperar algo de la capacidad de compra, inclusive de los productos de la canasta básica de alimentos, ¿no? Si esto no sucede, a mí me parece que las manifestaciones no van a venir únicamente de los sectores comúnmente, se llaman los sectores populares, los sectores organizados, los sectores que son parte de movimientos sociales y organizaciones políticas de la izquierda, como algunos ya han manifestado que van a salir o del troquismo, sino que la clase media en algún momento se va a manifestar si esto no cambia o si se sigue profundizando. Y yo no quiero llevar alarma a nadie, pero la verdad que cuando la clase media sale a la calle y eso no está conducido, sale disparado para cualquier lado. Sí, sí, yo creo que esa legitimidad que tiene mi ley se les puede ir de la mano si realmente el impacto de los precios no se le pone un freno. Y para eso, bueno, tiene que tener una actitud distinta el gobierno y el propio presidente. Diputado, estuvo ayer Patricia Bullrich en Santa Fe, en Rosario. ¿Cómo ves vos? Este tema es, desde luego, uno de los principales inquietantes que está ocurriendo, sobre todo en la ciudad de Rosario, ¿no? Quizás en otros lugares no se ve con tanta intensidad. ¿Cómo ves vos esa participación? Ella es la ministra de Seguridad en esta cuestión, ¿no? ¿Dará resultado? ¿Tenés confianza en que puedas funcionar? ¿Hay cosas que no te gustan? En fin, contanos. Yo confío en Pujaro, lo conozco. Esté con él mucho tiempo, lo tengo que decir. Nos estaría faltando la verdad si no lo digo. Después, lo de Patricia Bullrich, tengo mi reserva. Honestamente, creo que hay mucho circo y poca efectividad en el momento de tomar decisiones en términos de política de seguridad. Nosotros siempre vamos a defender la necesidad y la urgencia de que haya un comando unificado. Pujaro lo viene planteando hace tiempo. Aparentemente, la ministra estaría dando el ok para que ese comando unificado esté a cargo de su propia persona y por eso digo que confío en él. La provincia de Santa Fe, sobre todo la ciudad de Rosario, necesita la presencia de fuerzas que estén coordinadas. Pero también tengo que decir que no es la solución a los problemas. En Santa Fe, en los últimos 15 años, han venido fuerzas policiales, sin embargo, federales. Sin embargo, la violencia en los barrios no ha disminuido por dos cuestiones. Nosotros no creemos que la solución esté en la desfederalización del ataque o el combate al narcomenudeo. De hecho, los tres votos en contra de la semana pasada fueron de nuestro bloque. Carlos de Ifrade, Claudia Bocanaguay, quien habla, hemos votado en contra porque estamos convencidos que con esta policía va a fracasar. Nosotros creemos que hay que hacer un gran trabajo de depuración de las fuerzas policiales y sobre todo de su estructura, que es una estructura que está corrompida en muchos aspectos. Está todo tarifado. Mira, lo de las comisarías, nosotros lo aplaudimos. De hecho, yo fui intendente de la ciudad de Santo Tomé por ocho años y siempre solicité de que no haya detenidos en las comisarías porque inclusive las comisarías no están preparadas para alojar a personas detenidas que hayan cometido delitos o que estén en un proceso de imputación. Entonces, siempre lo hemos pedido. Ahora, hay una saturación en las cárceles y si acompañamos la emergencia la semana pasada fue porque por primera vez en una emergencia, que son herramientas muy importantes porque permiten omitir el sistema de compra y suministro que tienen tiempos que son bastante largos para la urgencia. Una licitación te puede llevar entre seis meses y ocho meses para comprar móviles y la emergencia te permite acortar esos tiempos a 30, a 40 días. Pero por primera vez hay un gobernador que incluye el compromiso de construir nuevas plazas para detenidos. Estamos hablando de 3.000 nuevas plazas. Eso representa el 30% más o menos de la población cancelaria. Porque también es cierto, con otras modificaciones que vamos a discutir esta semana, no hay posibilidad de reinserción mientras las cárceles sigan siendo ataúdes y los pibes se sigan muriendo en las cárceles y sigan profesionalizándose dentro de la cárcel. Así que por primera vez hay un gobernador que dice, hay que atacar con fuerzas policiales, pacificar, hay que invertir mucho en los barrios, vuelven programas que son importantes de urbanización y al mismo tiempo hay que trabajar mucho con la población de detenidos. En la provincia de Santa Fe hay casi 10.000 detenidos que la verdad no tienen ninguna expectativa. El día que salgan van a salir muchos de ellos nuevamente a delinquir porque ni siquiera hay posibilidades de reinserción porque ni se forman dentro de las cárceles. Así que yo confío y tengo muchas expectativas en Pujaro y ojalá que la ministra Bullri esté a la altura de los requerimientos que haga el gobernador. Fabián, recién hablabas de la construcción de cárceles o de lugares en donde por lo menos esas expectativas de reinserción, que es el objetivo original, tal vez olvidado, pero es el original, se pueda cumplir. Pero esto nos lleva otra vez al gobierno nacional con esta decisión de prácticamente llevar a cero la obra pública. ¿Cómo se puede hacer para que esto se pueda revertir, aunque sea parcialmente? Mirá, yo no creo que Millet tenga las posibilidades de cumplir con lo que está anunciando. Va a depender mucho de la responsabilidad política de la oposición. Millet no tiene mayoría en el Congreso. Si los gobernadores y sus partidos le ponen freno, creo que la historia puede cambiar. Si Millet frena la obra pública, si Millet frena las transferencias al Estado, a las provincias, si modifica su antojo la ley de coparticipación, los pactos fiscales que están establecidos, lo hace unilateralmente y que el Congreso no le pone freno, bueno, ahí la responsabilidad excede a Millet. Va a ser una responsabilidad compartida con algunos sectores de la oposición. Entonces, humildemente, ¿qué le decimos nosotros a Pujaro? Si Pujaro quiere defender a la producción de la provincia de Santa Fe, como lo viene diciendo, es fundamental que los legisladores de la provincia de Santa Fe no le faciliten a Millet la aprobación de algún paquete de leyes que tiene que enviar al Congreso, porque Millet no va a poder gobernar únicamente con decretos de necesidad y urgencia. Y esto, insisto, va a depender de la actitud que tenga el peronismo en sus distintas variantes, no solamente lo que es el kinerismo, la cámpora, el peronismo federal, el peronismo del interior, sino, bueno, los partidos provinciales, el socialismo, sobre todo el radicalismo y el PRO. No, hay una parte del PRO que forma parte del gobierno, pero hay otros que no. Entonces, creo que ahí, si Millet hace lo que dice que va a hacer y frena la obra pública, es porque se lo van a permitir los propios legisladores de los partidos, de los propios gobernadores. Así que ahí van a tener que apretar clavija y realmente tratar de mantener coherencia. Si hay gobernadores que exigen, los legisladores tendrán que actuar en esa sintonía. La última cuestión desde el tiempo, Fabián, la agenda de ustedes, ¿no? Bueno, vos ingresaste hace poquitito, ¿no? Porque tuvo una cuestión allí, una polémica con Giustiniani, ¿no es cierto? Rubén Giustiniani. Así es. Sí, en realidad no fue con él, sino con lo que interpretó el Tribunal Electoral. Exacto, sí, sí. Puntualmente Daniel Arbeta, ¿no? No es una cuestión personal, desde luego. Pero me refiero a esto, ¿cuál es la agenda de ustedes, no? Ante este panorama a nivel nacional, a nivel provincial en el 2024, que está ahí nomás, ya a la vuelta de la esquina. Defender el Estado y el rol que debe tener el Estado. Nosotros no solamente que no creemos en el libre comercio, sino que creemos que el Estado tiene que intervenir en la regulación de la economía, en la ejecución de una pública, en garantizar mejor salud, educación. Y lo vamos a hacer con mucho ánimo, de colaboración con Pujaro, más allá de que nuestro rol es un rol de oposición. Hemos reunido 132.000 votos y somos representantes de una expresión minoritaria. Pero bueno, dando todos los debates que haya que dar, con absoluta honestidad intelectual. Tratando de que, bueno, que la provincia de Santa Fe, entre comillas, porque no es fácil, pueda escapar a esta locura del libre mercado que impone mi ley. También tengo que decir que lo dijo en campaña, que no mintió. Sí. Más allá de que hoy está anunciando algunas medidas que contradicen ese contrato electoral y eso es grave, ¿no? Totalmente. Excelente. Muchas gracias, Fabián, por habernos atendido y, bueno, seguramente en la próxima ocasión en que nos encontremos virtualmente será en el 2024. Así que te deseo lo mejor para vos, los tuyos. Y otra vez, gracias. Igualmente. Igualmente y, bueno, un saludo muy grande para toda la gente de la región y en particular de Benoctu. Muchas gracias. Un abrazo para vos. Gracias. Fabián Palo Oliver. Siempre aclaramos que lo de Palo no es un apodo, es su apellido. Fabián, Claudio, Fabián Palo Oliver. Es diputado por el Frente Amplio al Socialismo. Como él dijo, hombre cercano al gobernador Maximiliano Pujaro. Ustedes lo escucharon elogiarlo en varias de las medidas que ya ha tomado el primer mandatario santafesino. Pero que, digamos, se asume como una expresión minoritaria y en la oposición. A pesar de esas, digamos, esas aproximaciones que tiene, esas coincidencias que tiene a partir del conocimiento que también tiene del gobernador Pujaro por haber militado juntos. Oliver es hombre del radicalismo. Ese es su radicalismo, por cierto, por fuera de otros sectores de ese partido centenario que están más cercanos a posturas de otro tipo. Nosotros nos estamos despidiendo. Mañana tengo entendido que están nuestros compañeros del fútbol. Así que les digo hasta el jueves a las 20. Que la pasen ustedes muy bien. Gracias por habernos acompañado. Pero no se vayan, claro que no, porque ahora llega Noticias en HD. Está Manuel Fuertes con toda la información. Gracias. Hasta la próxima. Una producción de Multimedio GS.